¿Dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pala barra loco que te voy a apagar el trago. Mira aquella gata que nos están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora, ¿dónde está la gata que nos habla y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guiado de maleante? Vamos pa' la disco para hacer el escante. Ahora, dale pala barra loco que te voy a apagar el trago. Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle bajando. Llorando por un hombre que no vale un centavo. Pobre diablo, llora por un pobre diablo. ¡Elié! ¡Elié! ¿Qué palo va a echar de este diablo? Se dice que se te ha visto por la calle bajando. La gata, la gata, eh. Me toca a mí. Tampicú, llegó el froncú. No toques que peguete porque te pegas tú. Pobre diablo, apáganle la luz. Nena. De una moneda latina está fina cuando ya te ganas. Será su cuerpo. No sé. Será su pelo. No sé. Uuuu. No, 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 no. Uuuu. Uuuu. Yo tengo la pizarro cuando su pelo. Piencias caribeñas las que yo deseo. El perfume de tu piel es la que me tiene envuelto. Muchos gustos son plazos en mi mood. Que la gente con el libro no tenía el tiempo que tu iba a pensar. Para mí esto solo fue un beso y me echó mi realidad. Solamente quiero no poder expresarme como me siento. Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto. Si tú quieres vámonos por un deseo. Avalia